Mira, los carros quieren subir y no pueden, ¿verdad? Se patina. No creo que haya subido hasta acá, ¿verdad? Ya se detuvo. Ya se detuvo. ¿Vienen hasta acá? ¿Vienen hasta acá? ¿Vienen hasta acá? Sí. Sí, suben. Oh, sí, sí. Bueno, como que aplastaron, mira. Puede ser que se haya subido, ¿verdad? Hola, amigos y amigas de Rodando la Selva. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy traemos una espectacular aventura. Vamos a visitar las antiguas minas del municipio de Pepezal. Pepezalá fue un pueblo minero por excelencia. Se dice que Pepezalá fue fundado en 1546 por Juan de Tolosa, aunque algunos libros mencionan que ya estaba habitada desde 1540. La minería se desarrolló por muchos años y actualmente estas minas ya fueron, cayeron en desuso o ya no se trabajaron, aunque no hace mucho. Todavía para alrededor de 1980, algunas minas estaban trabajando. Ahora quedaron solamente historias, las cuales queremos ir a ver y a conocer. Pues sin más ni más, vamos ahí. Gracias. 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 Justamente aquí. hace un año. estuvimos parados. Acabamos de bajar. de bajar. del cerro. y aquí estuvimos mirando también. aproximadamente a esta hora. entonces. ese es el bello pasaje. que pesa la. a la izquierda. más a la izquierda. a la izquierda. está apos calientes. pabpellón. pabellón. pabellón. pabellón de hidalgo. rincón de rojos. a la derecha. a la derecha. Más allá afondo. Zacatecas. Otro pueblo por excelencia mireno. pues aquí estamos. viendo. viendo vas también. y ay Sigue espinadilla. Sigue espinadita la perrita. Ya le quitamos las espinas que aún sigue. Con sus espinitas. Se les... aún las tiene. Ahí está la entrada. ¿Hay que ir al descenete? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. 9N4AGS. ¿Se meten los coyotillos aquí? ¿Se meten los coyotillos? No se meten los coyotillos. ¿Cuándo les van a otra? ¿Cuándo les va a otra? ¿Cuándo les va a otra? ¿Cuándo les va a otra? No se meten. Ah, es un bloque. Pero estaba marcado. Dices que se meten los coyuntos, si allí hay mucha cagadilla, pero no hay nada, es una Pues antes no, yo creo, aquí es donde se dormían o guardaban la herramienta Mira pero, porque hay así como rastros, de que camino, será de los animales ¿Eh? ¿Dónde? Mira pero aquí si se ve como que camino más seguido ¿No hay nada? Sí Pero, ¿para qué serán estas partes? Bueno, donde se quedaban a dormir ¿verdad? Pero lo curioso es que hay mucha, como que entra algo, entra y sale diario ¿no? Algo así ¿Qué va a recibir este huele? Su madre, este sí está hondo No se oye No se oye y caigan las piedras No se oye No se oye ¿Qué cuidado ahora sí? y esto que sería aquí estamos sobre los restos de una mina como que construyeron una barda te vas a tocar con un agujero no aquí como que era donde juntaban el mineral no más que esta pared ya se derrumbó en el agujero en el agujero trabajaba en la mina aquí en esta mina en los anteriores lo decía pero aquí no se ha valorado un ladrillo ve así que una marca un ladrillo ah mira mira los que todavía no caben ah ah sí señor Se va a llanir para adentro Yo creo que es fácil Tiene unos 50 metros O sea, tarda un buen en caer Échale el medio No, no, es que pegó allá ¿Hasta qué hora se escucha? Hasta la cámara se agarró temblando Cuatro segundos O sea, cae, cae Mejor topa de adentro No, como queda Se angosta ¿Y cómo harían esto? También tendrían como carruchos Para subir material De la de Bermin abajo Sí, eso hacían Se hacían malacate Y a la persona la metían Y luego ahí no se acaban el material Pero pues imagínate A puro talache Yo creo que abajo es una presión A ver, querido, veste para acá Y detén No, eso es otra cosa En eso me vieron ¡Júrale! Ahí me evitan que hay Cuando lleguen Ahí cuando lleguen Ahí cuando lleguen Ahí está desigual Sí, sí, por eso es que caen No, 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 cuando lleguen Ahora se tardó más Ahora se tardó más Ahora se tardó más Yo ya no conseguí nada Como ocho segundos Sí Vamos, no, estamos Porque me está dando nervios contigo Nervios Pues te da la orillita aquí Y le hace La ver, a ver Siento No, pues cuanta historia aquí, ¿no? Y que encontrábamos una persona que haya trabajado aquí Nos contaría muchas cosas, ¿no? Mira, allá como que También hay una veredita aquí ¿Quién sabe a dónde? Sí Y muchos tipos trabajadores Es que no tienen mucho tiempo Sí Y en un momento Debra o de trabajo Y en un momento Es muy social Ok No platica mucho El otro día ¿Subiste eso? Era electrico Eléctrico Ah, él se encargaba aquí Y la luz, ¿cómo le decían? ¿Tenían generadores o qué? ¿Y tú nunca supiste de alguien que se haya derrumbado y haya fallecido? ¿Hay historias? Sí. Ah, este es el que nos decía tu papá, que daba de lado a lado. ¿Por qué qué? Tira. Allá arriba. Oh, ya se movió, ya no se ve. Ay, perrito, perrito, quítate, perrito. Está bonito, ¿eh? Mira, Rosa, ya anda corriendo ya. Junio 2, 1959, M.M. Macías, obra iniciada por Teófilo, quién sabe, Perromo. Esta es pura piedra, mira, es como, vamos a asomarnos a la mina, ya que bajamos, 1959, hicieron este puente. Ya, nos vamos. No, no, pásale, pásale, aquí estamos esperando. Pues aquí vamos a otra mina, ahora parece que es excursión de minas. ¿Dónde andan? Ay, no nos haces. ¿Qué andan haciendo? No hay tiros. Ahora no agarras de la mano, pero ahí está adentro. No, no se ve nada. Creo que este no tiene salida. Agáchatelo, rayarros, y se ve. Este no tiene salida, porque no entra. No regreso para atrás. Sí, andan, así se oyó. Así se oyó el golpe. Me acuerdan los 20. Bueno, amigos, aquí me despido de ustedes. Espero que les haya agradado este video. La verdad que fue una experiencia muy bonita el haber recorrido todos estos lugares donde estaban las antiguas minas. Aún nos faltan más minas de visitar. Yo creo que fue así la de haber unas 50 minas. Pues nada más visitamos como unas 3 minas, 4. Y pues fue una agradable experiencia. No me imagino la cantidad de historias que puede haber alrededor de estos lugares. Pues gracias, amigos, por este video. Nos vemos a la próxima en Rodando la Centra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!